Seguimos en podcast y hay que hablar de Erling Haaland, sí, y la supuesta cláusula que había salido a través de muchos medios de comunicación de que lo ataba a Real Madrid. Sí, supuestamente Erling Haaland tendría una cláusula en el Manchester City que pudiese salir en los próximos años supuestamente a Real Madrid. ¿Y qué creen? Este señor que vemos aquí, Florentino Pérez, ha decidido poner un punto y final a los rumores sobre que Erling Haaland tiene una supuesta cláusula, que una cláusula de rescisión, de que una cláusula para llegar a Real Madrid. Nada, Florentino Pérez se pronunció y dijo que no tiene ni idea, que no sabe sobre la cláusula de Erling Haaland, si tiene o no en el Manchester City, que no quiere ni siquiera hablar del tema, que tiene jugadores top en el Real Madrid. Le preguntaron también sobre Kylian Mbappé, sobre los rumores que lo atan al Real Madrid a partir del mes de enero. Dice que no quiere hablar de eso porque tiene los mejores jugadores del mundo en el Real Madrid. Vamos a leer lo que apunta por aquí Fabricio Romano de estas recientes declaraciones de Florentino Pérez. Dice lo siguiente, Florentino Pérez, cláusula de rescisión de Erling Haaland. No tengo ni idea sobre la cláusula de Erling Haaland. La verdad, tenemos a los mejores jugadores del mundo en el Real Madrid. Fueron parte de las declaraciones de Florentino Pérez, que recogió Fabricio Romano. Más abajo dice sobre los rumores de Mbappé. Y dijo Florentino, no tiene sentido hablar de eso. Tenemos a Rodrigo y a Vinicius. Son dos jugadores top. Fueron las declaraciones de Florentino Pérez sobre estas palabras, sobre estas notas que han salido en muchos medios de comunicación que han estado vinculando de una u otra forma tanto a Erling Haaland como a Kylian Mbappé al equipo merengue. De que a partir del mes de enero se pueden hacer algunos ajustes o algunos movimientos para que uno de estos dos termine llegando a la entidad blanca de España. Gracias. 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 Gracias.